¡Mini libros increíbles de Panini Books! ¡Luz, están espectaculares! Está increíble porque puedes tener un poco de la historia de tu saga favorita aquí de cómics o saga de películas en tu mano. Está maravilloso, nos encantaron. Estas son las portadas de La Mujer Maravilla, volumen 1. Los primeros 300 números de la historia de Wonder Woman en portadas es algo épico porque además te va narrando realmente la historia del cómic de Wonder Woman y cómo fue evolucionando este personaje al paso de los años. Desde el primer número en el que aparece hasta el número 300, trae explicación, trae historia y obviamente las portadas en una impresión a color que está sensacional y además al alcance de tu bolsillo porque te lo puedes llevar literalmente en la bolsa del pantalón y tener una colección espectacular. ¿Pero qué más tenemos de Panini Books? Mi favorito por mucho porque justamente es un poco de la historia de las películas de Harry Potter. Ojo, son las películas y algunos artes muy relacionados con los libros porque viene de todo. Aquí justamente nos está dividiendo cuáles son las secciones en el índice. ¡Vean! ¡Uy, el árbol genial! De Sirius Flash, entonces ahí está lo que vemos en la película, esos detalles, o sea, el diario, los libros, vienen los libros de la escuela, o sea, viene todo lo que han utilizado, diferentes propagandas que salen. Aquí está todo. Es que además yo creo que a ti te pasa igual que a muchos potermaniacos que vemos las películas y te pierdes de los detalles porque son cosas que pasan rápido. Por ejemplo, en El Profeta sale una imagen del profeta, pero no alcanzas a ver con detalle todo lo que viene impreso en la edición del profeta o los libros que mencionan y que están a veces como parte de la escenografía, parte de un momento. Y este libro te permite acercarte a detalle a todas esas cositas que se te pudieron escapar y te indican el enorme grado de amor y de cariño que le pusieron a las películas con tantos y tantos y tantos, cientos y miles de detalles. Y aquí en este librito lo puedes ver, pero de una forma increíble. Son guiños para recordar muchas cosas. Al final del día, muchos recuerdos. ¡Wow! O simplemente cosas que no nos dimos cuenta que pasaron en la película que están increíblemente lindos. ¡Ah, es una maravilla! ¡Una maravilla! ¡Hermoso! Y bueno, pues siguiendo con las portadas de cómics, obviamente El Caballero de la Noche no podía faltar en esta edición y tiene dos volúmenes. El primer volumen consta de las primeras 300 portadas de Detective Comics que se publicaron desde el primer número en el que salió Batman hasta el número 300. Este es importantísimo porque estamos hablando de la época de oro de los cómics, de cuando empezó la historia de los cómics, de cuando Batman era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Y aquí está a detalle las 300 primeras portadas de Batman donde además aparecen prácticamente todos los villanos icónicos de la saga y puedes ver en qué portada están. Y obviamente el volumen 2 de nuestro detective favorito que está espectacular. Los ven nada más qué bonito el detalle, la impresión, el color, la claridad de las imágenes. Y yo les aseguro que si ustedes adquieren estos libros, con estos dos de Batman ustedes van a tener muchos recuerdos porque van a rememorar muchos de los cómics que ustedes leyeron. Con el de Harry Potter se van a volver locos por todos los detalles de las películas que se perdieron. Y el de Wonder Woman a mí me fascina por algo porque no es común encontrar todo un recopilado de portadas de Wonder Woman. Es rarísimo. Entonces para mí es una joya que deben de tener. ¿Dónde los pueden encontrar, Luz? En cualquier punto donde haya revistas Panini. Así de sencillo. Súper. Sunborns, tiendas departamentales, tiendas Panini, puestos de periódico. Por todos lados, anda. Está súper accesible, 200 pesos cada uno. Está muy bueno, 199. Es muy padre. Háganse de ellos. Entonces para que los busquen, tengan su colección o simplemente en panini.com. Y pues gracias Omar por estar aquí con nosotros. Recuerden, Juan Amigos, comparten el video. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luz. Yo soy Omar. Y esto fue Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye bye. Juegos Juguetes. 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 Juegos Juguetes.